¡Venga San Juan! Siento que olvidaré la última mirada que me tomo Me voy a probar por ti en mi mundo porque me subo Me voy a ver tanto, 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 que me subo Mis águilas quemando y ahí quemando en este juego ¡A ver, muy sencillo! ¡Ay de mí, esta paz y la luna! ¡Morre de mí, que yo esté en tu alma! ¡Ay de mí, esta última noche! ¡Ey, voy a sufrir de esta paz y la luna! ¡Venga San Juan! ¡Venga San Juan! No sé si eres otra vez Que hoy van a brillar No sé si eres que no tienes nada de ti Me siento que hoy te voy No sé si eres algo que me amó No sé si eres que no tienes nada de ti No sé si eres que no tienes nada de ti No sé si eres que no tienes nada de ti No sé si eres que no tienes nada de ti No sé si eres que no tienes nada de ti No sé si eres que no tienes nada de ti No sé si eres que no tienes nada de ti No sé si eres que no tienes nada de ti No sé si eres que no tienes nada de ti No sé si eres que no tienes nada de ti No sé si eres que no tienes nada de ti No sé si eres que no tienes nada de ti No sé si eres que no tienes nada de ti Muchas gracias, muchísimas gracias. ¡Gracias, Miguel! ¡Venga, necesitas! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!